¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Emi, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Para el video de esta semana quise traerles una receta bastante fácil, sencilla, deliciosa y con bastante tips que sé que les va a funcionar cuando ustedes vayan a hornear. Se trata de un pudín, bizcocho, pastel, torta de durazno que quedó excelente. Se me quemó un poquitico en la parte de arriba, pero aún así quedó muy rico. Si ustedes quieren saber cómo se prepara, vamos a comenzar con el video. Vamos a buscar un recipiente donde vamos a hacer nuestro delicioso pudín. En este lo que vamos a hacer es poner dos huevos. Estos dos huevos los vamos a batir por cuatro minutos. Una vez que hayan pasado los cuatro minutos, vamos a agregar 90 gramos de azúcar. Y vamos a batir por un minuto más a velocidad alta. Recuerden que batir el tiempo que les estoy indicando es muy importante porque así nuestros huevos van a tener más aire y nuestro bizcocho va a quedar muchísimo más esponjoso. Ahora vamos a agregar 100 mililitros de aceite y agregamos 100 mililitros de leche. Recuerde que tiene que estar a temperatura ambiente. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Una vez que hayamos terminado de integrar muy bien la leche con el aceite y el resto de la mezcla, vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla. Y volvemos a mezclar. Esto lo vamos a reservar un momento. En un plato aparte vamos a cernir lo que son 150 gramos de harina de trigo. Es muy importante que pasemos la harina de trigo por lo menos tres veces por el colador para que así nuestro bizcocho o pudín quede muchísimo más esponjoso. A nuestra harina le vamos a agregar una pizca de sal. Volvemos a la preparación líquida y ya se da la tercera y última cernida de nuestra harina junto con la sal. Esto lo vamos a revolver un poquito para evitar que salga volando toda la harina de trigo. Y volvemos a mezclar para integrarla completamente con el resto de la mezcla, pero a una velocidad baja y lo más rápido posible. Una vez que ya hemos terminado de integrar la harina de trigo, vamos a agregar un tercio de taza de durazno o de melocotón molido, triturado, como ustedes lo quieran. Este es el que viene en lata y si ustedes tienen el que es la fruta como tal, pues va a quedar muchísimo más rico. Solamente que yo tenía este. Lo agregamos y volvemos a batir rápidamente para integrarlo muy bien. Es muy importante mencionarles que si ustedes en sus casas o donde viven es muy fácil conseguir la esencia de melocotón o de durazno, le pueden agregar a esta mezcla una cucharadita y van a ver que les va a dar un sabor muchísimo más rico porque aparte del melocotón que ya tiene la mezcla, más la esencia queda estupenda. Como ya hemos terminado de batir todos los ingredientes, nos hace falta solamente uno que va a ser el que esponje por completo nuestra torta. Este es el polvo para hornear y necesitamos una cucharadita y media, pero primero hay que cernir el polvo para hornear. Cogemos nuestro colador y nuestro polvo para hornear, recuerden que es una cucharadita y media para una taza de harina de trigo. Esta la vamos a cernir muy bien. Revolvemos y lo volvemos a mezclar. Esta es una mezcla bastante rápida porque no queremos alterar el gluten de nuestra harina de trigo y después que quede un poco dura o apelmazada nuestra mezcla. Les recomiendo que siempre agreguen el polvo para hornear al final porque muchas veces lo integramos antes y lo que hacemos es que se revuelve y se revuelve el polvo para hornear y no va a tener como la misma efectividad que va a tener el polvo para hornear si lo agregamos al final. Ya esto lo vamos a poner en un molde. Aquí tengo mi molde. Esta mezcla que yo estoy haciendo es para un pastel de un cuarto de libra. Este molde es de un cuarto de libra. Vamos a ponerle un poquito de aceite a nuestro molde. Lo esparcimos muy bien por todo el molde. Y como yo soy un poco desconfiada, yo le voy a poner papel aluminio en el fondo para que no se nos vaya a pegar. Si ustedes tienen lo que viene siendo el papel para hornear, pues muchísimo mejor porque es el adecuado para esto, pero como yo no tengo, yo siempre pongo papel aluminio. Cuando ya tengamos todo listo, vamos a poner nuestra mezcla. Esto huele delicioso y siempre. Raspamos muy bien las orillas porque no vamos a desperdiciar absolutamente nada de mezcla. Esto lo vamos a hornear a una temperatura de 180 grados Celsius aproximadamente por 30 minutos. En mi caso, yo lo voy a hacer en el air fryer y es muy importante que dejemos pasar los 30 minutos iniciales para abrir el horno o el air fryer porque nuestra torta necesita de ese tiempo de cocción de 30 minutos. Una vez que haya terminado esos 30 minutos, ahí si abrimos la puerta, introducimos un palillo y si se sale completamente limpio es porque ya está lista. Si no sale completamente limpio, lo dejamos en el horno por otros 7 minutos. Si a los 7 minutos todavía no está listo, lo cerramos y dejamos otros 7 minutos y así sucesivamente hasta que nuestra torta esté completamente lista. Una recomendación que es muy importante para que nuestros bizcochos suban y no se apelmasen todos es que el horno esté precalentado por lo menos 15 minutos antes de poner nuestro molde en él. Así que esto lo vamos a llevar a nuestro air fryer o al horno si ustedes lo tienen y vamos a esperar para ver cómo sale este delicioso y exquisito pudín o torta de durazno. Y así es como queda esta deliciosa y exquisita torta o pudín o bizcocho de durazno. Como pueden ver, aquí quedaron unos 4 trozos de durazno y quedó bastante esponjosa. La verdad es que esta torta es muy rica y se las recomiendo. Y yo, como les digo en todos los videos, si se quieren suscribir, en la parte de abajo lo pueden hacer y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda avisar cada vez que yo suba un video. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Bye!